A ver, ¿por dónde? ¿de qué manera? Lo importante, lo que a mí me ha llamado la atención de Divinas Palabras es la visión de Valle Enclán sobre los personajes. Que él ve en la miseria lo que nadie ve. Generalmente en la miseria vemos miseria. Pero él tiene una mirada sobre todos estos personajes. Lumpen, miseria, bajeza, brutalidad, ignorancia, superstición. Pero él proyecta una mirada sobre todo eso. A través de la cual esas lacras acaban por convertirse en peldaños, en soportes que van conduciendo a los personajes hacia un territorio en el cual ellos finalmente se liberan por la contemplación estética que hace Valle Enclán de sus dramas y de sus bajezas. O sea, es la mirada de Valle Enclán sobre la bajeza que la convierten en eso, en peldaños de una escala evolutiva que camina y camina y va hacia la luz. Eso es lo grande de Divinas Palabras. Por otro lado, la forma en que maneja el tiempo. En una escena cuenta una cosa y en la otra cuenta otra cosa que sucede en otro lugar pero que se supone que son simultáneas en el tiempo. Después de que Marigayla está con Lucero, séptimo miau, en la garita y el enano allí viendo los cohetes y... ¡Tum, tum, 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 tum! La inocencia. En el cielo estrellado de la noche y ellos están en la garita y en los suyos. Después de eso, Valle Enclán te lleva a la casa del sacristán que está, el cornudo, el sacristán, en la cocina, dándole, 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 hecho polvo. ¿Y qué es lo que hace? Que quiere tirarse a su hija, a su propia hija, Simoniña, la hija de Marigayla y el sacristán, de la locura que tiene ya el sacristán. ¡Simoniña, espántame este diablo que llevo en el pecho! ¡Simoniña, vamos, ven, prenda, a minar la cueva! A minar la cueva, dice, a minar la cueva. Si ella me pone corona, Marigayla, se refiere a Marigayla, si ella me pone corona, vamos nosotros también a ponérsela a ella. Fíjense qué lenguaje, ¿no? Y el tío está allí borracho, 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 perdido. Esto ocurre simultáneamente, simultáneamente. Y después de esto, viene lo que viene. Espera, viene lo que viene, dije, ¿qué viene? Pues volvemos a la escena anterior. No estamos ya en la casa del sacristán que está allí, mamado, 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 mamado. No, quiere tirarse a la hija, a su propia hija. Ya el grado ya extremo de degeneración de los personajes han llegado a lo más bajo, ¿no? Y entonces, después de esto, y simultáneamente, el enano, que está allí en el carretón y sí, tum, 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 viendo los juegos, mientras los amantes, el farandul y Marigayla, están en la garita, de repente, cuando ellos terminan de hacer el amor allí en la garita, se quieren perder por ahí en la fiesta entre el gentío. Paro, y se pierden entre el gentío, el farandul y Marigayla, viendo los castillos de fuego. Y sí, tum, 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 spar, de la mano los dos, pasean como dos enamorados. Y le encomiendan el carretón con el enano a una vieja sin dientes, la tatula, vieja, celestina, borracha, personaje de cuidado, el ampa, los bajos fondos, la miseria. Y ella, la baby sister del enano, durante un ratito, se lo lleva por ahí, pu, 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 y acaba la tatula en un hostal fuera de puertas, o sea, sin techo. Una posada allí. La dueña se llama Ludovina, donde van toda clase de méndigos, trajinantes de toda la haya, y un soldado manco que toca el acordeón con una sola mano, la derecha. Allí acaba con el pobre enano, Laureano, y al ver al enano todos, empiezan a vacilarle al enanito, a reírse de él, a divertirse con él. Uno dice, trae un papel, que le voy a hacer un bonete. Dale de beber. Y le dan de beber, y le dan de beber, y le dan de beber. Bebe más, Napoleón Bonaparte. Píntale unos bigotes, dice otro. Haz la rana, venga. Y el enanito dice el pobre, cuá, cuá, y venga de beber, y más de beber. Y a una mujer que estaba allí le dice a la dueña del mesón, que se llama Ludovina, ¡Ludovina! No consientas que le den tanto de beber, a Piquélo, que lo maten. Tarde lo dijo. El pobre enano hizo así con la cabeza, ¡Muina, ta, un truquiquí! Las manos agarradas a la manta del camastro, que parecían de cera, blanca, 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 ¡Truquí! Y con la cabeza, enorme cabezota, un splash, como si estuviera cortada, la deja caer sobre el hoyo del camastro, ¡Bum! Allí mismo la especho. Justo en ese momento, se pronuncia, sobre el umbral de la puerta, la sombra de Marigaila, se pronuncia, dice Vallenclan, sobre la noche de plata. No se resiste a pintar. Claro, como ellos están dentro de un saguán iluminado por la luz de un triste candil que hay allí frente a unas cuadras, desde dentro, en el umbral de la puerta, el cuerpo de Marigaila, se ve desde dentro como una sombra recortada sobre la luz de la luna que ilumina la noche de plata. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la sombra, la desgracia, el lado oscuro, la sombra yunguiana de Marigaila, se pronuncia, dice, aquí estoy yo, aquí está tu desgracia, el siete de espadas. ¿Se acuerdan del naipe? Ella dijo, espadas son desgracias. Y así fue. Gracias.